Muy buenos días, el día de hoy mi compañera Vero y yo David les vamos a presentar un poco sobre lo que se sabe del conejo de la isla San José, cuyo nombre científico es Silvilagos Mansuetus. Morfología Este es un conejo mediano y su pelaje presenta varias tonalidades. Podemos ver que su cabeza es gris amarillento y sus orejas son grises, que los lados de su cuello son más pálidos que el resto del cuerpo, la parte ventral del cuerpo es blanca, las piernas delanteras son de color ocre arcilla, con las patas más oscuras y de tonalidad blanca, las piernas traseras son más pardas que negras y la parte anterior de las patas es blanca, su cráneo es más largo y estrecho, con asales muy alargados, tiene un proceso superorbital ancho y levantado y un yuguel largo. Hábitat y hábitos Es un conejo terrestre y de hábito crepuscular, vive en todas las áreas con vegetación abundante de la isla San José. Sus vegetaciones favoritas son el matoral cerófilo, el manglar cerca de la costa y la selva baja en las montañas bajas. Utiliza las vegetaciones como refugio. Alimentación Se sabe que este conejo es herbívoro y en la isla San José encontramos plantas como el mezquite, la cholla, la gobernadora, el torote, el estafiate y el romerito. Reproducción Aunque no se tienen datos concretos sobre su reproducción, podemos suponer que es parecida a los datos del conejo matorralero Silvilagus bagmani, ya que están estrechamente relacionadas debido a que ambas pertenecen al mismo género Silvilagus. Inicia su temporada de apareamiento entre diciembre y agosto, después de esto su periodo de gestación dura 27 días, para llegar a tener entre 3 y 4 camadas por año con 2 a 4 crías por camada. Las crías nacen altriciales, es decir, nacen ciegas, con los conductos auditivos cerrados y muy poca movilidad, permaneciendo en sus madrigueras 14 días y abriendo sus ojitos en el día 10. La madre cuenta con 4 pares de mamas para alimentar a sus crías por las noches, y la madurez sexual se alcanza entre los 4 o 5 meses de edad. Distribución Habita únicamente en la isla San José, al sur del Golfo de California, en Baja California, Sur México, en el norte de la Bahía de la Paz, por lo que es una especie insular endémica de nuestro país. Las zonas costeras de la isla se caracterizan por la presencia de manglar y en la playa destacan asociaciones de vegetación típicas de dunas costeras. Conservación De acuerdo a la NOM 059, que es la norma oficial mexicana de protección ambiental a especies nativas de México de flor y fauna silvestres, este pequeño conejo se encuentra en la categoría P de riesgo, es decir, que se encuentra en peligro de extinción. Al ser una especie endémica, es decir, que únicamente en nuestro territorio nacional se le considera en peligro de extinción, ya que sus seres de distribución o tamaño de sus poblaciones han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, esto debido a diferentes factores. Y aquí es donde entramos los humanos, ya que estos conejitos se encuentran en esta categoría debido a principalmente a la introducción de fauna exótica como ratas y gatos ferales que depredan a los conejos, cabras que pueden competir por el alimento, así como la destrucción del hábitat y la cacería furtiva, ya sea deportiva o de subsistencia. Por lo que debemos dejar de pensar en solo nosotros y mejorar e intensificar las acciones para mantener su hábitat en buen estado y poder mantener esta especie en vida libre sin ningún riesgo. Gracias. Gracias.